Es el final del libro y es, como todo libro, es de pasión amorosa en el límite, es la consumación ya final en el amor. Dice así, estoy triste para desde la purificación de una empañada nuevaja decirte que te amo y volver en linda despedida de los seres y las cosas al principio indivisible de tu nombre convertida mi vida en grisálida de lo que te llevas mientras te alejas. Estoy en sombra tuya, con esa sabiduría con la que el alma tiembla en la miada cuando los ojos están radiantemente nublados en un pequeño bosque de lágrimas. Estoy quieto, retrasado en la luz de tu memoria para decirte que te amo. Soy la memoria sin ti de todo lo que me fuiste creando. El lugar herido de tus pasos. Por eso crece en mi sangre la rosa silenciosa de no buscarte al mismo tiempo de decirte que te amo. Estoy al lado de lo invisible que respira desde un corazón en llamas mientras un doble silencio rango de que imagen dolorosamente me separa. Sin territorio a ti me agrazo para decirte que te amo. Estoy, pasados los años, en el mismo día de tu anuncio, cuando quemaste mi pecho con tu hora transparente. Por eso sin tiempo te recibo en mi propio aire asfixiado y en soledad te resucito para decirte que te amo. El horizonte de este poema es ya amor, tu misma luz resostenida. El resplandor de tu cereza y el escribirlo ha sido amor, sellar contigo mi único destino.